¿Qué onda? ¿Todo bien? No sé, ¿qué me están filmando? ¿En serio? ¡Un jodido! ¡United! ¿Y hoy vamos a hacer? No, otra vez. ¡United! 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 ¡Y hoy! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Eso no es un corte? ¡No! ¡No iba a corte! ¡No iba a corte! ¡Al corte! ¡United! ¡Y hoy vamos! ¡No, otra vez! ¡United! Suscríbanse, comenten, compartan, denle like y todas las cosas, mi amor. ¡Dale, vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Estamos acá? Para hablar más. ¡Hola! ¡Hola, macho! No te puedo creer si sal... Estaba sal... Para mí estaba saliendo así, ¿eh? ¡Venga, boludo! Esto queda rey, ¿blu? Porque da... ¡Y si te va! ¡Hasta la próxima! ¡Tú, tú, 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 tú... ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Tenemos sin materia? Si les gustó, compartan, comenten y tu vieja. ¡Vamos otra vez! ¡Oh! Si les gustó, suscríbanse, compartan y comenten a Yourba. Otra vez. Nos venimos con todo y queremos que nos acompañen. ¡Oh! Y acá lo tenemos al Facebook de Avatar ¡Para que te quedes el número 1! ¡United! Y esto fue el Smash Up de Erba Si les gustó compartan, suscribanse ¡Te odio por dónde! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bueno! ¡Cosa que para hacer! ¡Estoy rey Tuberman! ¿Apuedes ir a buscar al techo? ¿Apuedes ir a buscar al techo? Siempre le complico... ¡Sí! ¡United! Y esto fue el core de... Bueno, aquí están todos. No se escucha nada. Vale, bueno. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... UNITED Y esto es... Dale un tiempo, si no queda como el orto, ¿entendés? Yo... Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... No, pero pará, no salgas. Si te quedes así... Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... UNITED Me vas a enreír, boludo. Me vas a enreír. Cuidado. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... UNITED No, no, no. No, no, no. Aparte yo estoy de acá, y estoy salta... Ustedes estaban así, ustedes están... Yo me miraba... Sí, yo así... Suscribanse, por acá abajo van a aparecer nuestras redes sociales. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Mi red social. ¡Con onda! Sí, pero con onda, boludo. Suscritico, boludo. Dale. Yo no puedo que no diga nada Si, que me llame que me di Que me tiene que me di Suscribanse Dale boludo, vamos Otra vez Es la que viene, nos vemos Adiós, chau Chau Ah, buscaba aceptación Si es así No me miro Una más de tiro, dale, una más de tiro Chau Ya está, ya está Que quede lo mejor y si no vas a tener que editar así Ti, 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 ti